Esto no es ramen ni hot pot, se llama Malatang y también viene de Asia Puedes escoger todos los ingredientes que quieras de esta nevera Como estos churros, sangre de pato, huevo frito, estos fideos Mucho producto verde o diferentes tipos de hongos Y por supuesto puedes echarle ternera y también pollo Sale a 2,19 cada 100 gramos que cojas Y tienes hasta pinchos de varios tipos Esto es IGF Malatang en plena Gran Vía de Barcelona Y al Dr. Jero este tipo de comida le encanta Una vez tienes todo seleccionado te lo pesan Según el peso cuestará más o menos y solamente falta un paso a elegir el caldo Nosotros nos colamos en cocina, sucedieron cosas bastante extrañas Pero al final lo pudimos disfrutar Este llevaba un caldo más blanquito de huesos Y no picaba nada y este otro con tomate Es ideal para llenar la tripa y no te vas con olores a casa Si quieres probar algo diferente esta es una muy buena opción ¿Ya lo conocías?